Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Yorubita Kati y les doy la más cordial bienvenida a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con las personalizaciones de nuestras redes sociales. Hoy les voy a mostrar cómo aplicarle temas a su Facebook. Es muy sencillito, solo sigue mis pasos. Vámonos a ir rápido a mi Facebook para que vean cómo lo tengo. Esta es la entrada a mi Facebook. Cuando se nos aplica mi tema, también se les va a cambiar la entrada, o sea, esta parte de aquí. Y aquí ya pues describen su correo y su contraseña y ya pueden entrar. Y por dentro se va a ver así. Está precioso este tema. De la red y la red está muy, muy bonito. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar los temas? Muy bien. Pues vamos a abrir la pestaña de Google Chrome. esta aplicación. Esta aplicación solo funciona con Google Chrome porque eso se nos permite poner esta aplicación. Ok. Ya estando aquí, le vamos a dar en aplicaciones. Le vamos a dar en webstore. Una vez aquí, le vamos a dar aquí en el buscador. Vamos a poner la letra S de mayúscula, se nos va a abrir este menú. Le vamos a dar en Stealings. Vamos a buscar la extensión que diga Stealings Page Button Galería. Aquí nos va a decir IGOTX gratis. Le damos un click. Nos va a decir valorando. Una vez que ya esté valorado, nos va a decir instalado a Chrome. Una vez que ya esté instalado en Chrome, nos vamos a regresar a nuestro Facebook. Vamos a ver un tema que nos pone por defecto. Y bueno, como no nos va a gustar, para poderlo cambiar, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Inicio. Vamos a ir a este panel de por aquí. Vamos a buscar donde dice Aplicaciones. Aquí se nos habrá creado este iconito y le vamos a dar donde dice Tene Creatorio. Una vez que se nos abra la página, aquí vamos a encontrar todas las categorías de los temas. Aquí podemos ir seleccionando algunos. En esta parte de aquí es para que ustedes creen su propio tema, que lo hagan personalizado así como ustedes quieran. Pero para eso tienen que iniciar sesión, registrarse y bla, bla, bla. Pero yo creo que no es necesario porque traen muchos temas muy bonitos. Estos que están saliendo aquí arriba son los más destacados. Y estos desde abajo son los más nuevos. los más destacados. Bueno, si no les gusta ninguno de esos, pues pueden ir a las categorías y buscan alguna. Yo le voy a dar en Inicio. Y aquí vamos a elegir el que más nos guste. Por ejemplo, a mí me gusta esta de la sirenita. Pero como yo ya tengo instalado un tema, primero voy a desinstalar el tema que tengo instalado para que no se me sobre encimen y se vea mal el tema. Lo voy a eliminar. Ahora sí ya puedo aplicar mi nuevo tema. Aquí en donde dice avance, es para que ustedes vean la vista previa de cómo se va a ver. Le damos un clic. Y aquí nos muestra cómo se va a ver nuestro tema ya colocado. Si nos gusta, pues le damos aquí en la pista tema. Bien. Aquí nos dice hay que ver. Le pueden dar aquí, pero igual lo pueden cerrar y se pueden regresar a su Facebook. Y se darán cuenta que ya quedó instalado. Y se ve precioso. Bien bonito el tema. Y eso es todo lo que hay que hacer. Es muy sencillo. Recuerdenlo. Para cambiar su tema, se dan a Inicio, Aplicaciones, buscan el tema Creador, se dice aquí. Le dan un clic y ya los va a dirigir a la página donde quieren para cambiar sus temas. Recuerden que tienen que remover el tema que ya tienen instalado para poder instalar el nuevo. Ajá. Estos temas, los usuarios que entren a su Facebook no los van a poder ver. Son personales. Únicamente nosotros y las personas que salgan, claro, van a ver nuestra computadora y nuestras páginas personalizadas. Los demás usuarios no lo pueden ver, a menos que los mostremos mediante un video o alguna tomada, alguna captura. Pero de todas maneras, es una aplicación muy bonita y muy sencilla de aplicar. Bueno, pues, discúpenme que sea tan rápido, pero la verdad es que me tomé un tiempo para hacerles el video y han dado muy ocupada. Pero espero haberme explicado bien. Si tienen alguna duda, no duden en dejarme un comentario. Yo les estaré contestando. Y bueno, pues, eso ha sido todo. No me despido. Primeramente, Dios, nos vamos a ver muy pronto en otro próximo video. Hasta pronto, que estén muy bien. Besitos y bendiciones. Bye, bye.